Veamos cuál es el ambiente desde este punto. Gracias por el pase a los estudios y lo que toda Venezuela está esperando está ocurriendo en este momento. Cuando son exactamente las 4 y 13 minutos de la tarde aproximadamente, el presidente Hugo Chávez está saliendo del Palacio de Miraflores en compañía de sus más cercanos colaboradores integrantes del comando de Santaña Carabobo. Es bueno destacar que esto es lo que todo el pueblo está esperando, la oportunidad de poder compartir con el presidente Hugo Chávez Frías y también la posibilidad de acompañarlo al Consejo Nacional Electoral para que haga la inscripción de su candidatura y la presentación ante el Poder Electoral de su programa de gobierno 2013-2019. La efectividad, la energía y la emoción de las personas que están acá, existen algunas desbordantes, ya que desde las primeras horas de la mañana, como venezolana de televisión, lo ha ido transmitiendo miles, decenas de miles de personas se encuentran agolpadas en las principales ciudades de la avenida del centro histórico de la ciudad de Caracas precisamente esperando y aguantando lo que es la llegada del presidente Hugo Chávez Frías. Es importante destacar que vamos a continuar la transmisión de esta caravana que ya está comenzando del presidente Hugo Chávez Frías, en compañía también de nuestro compañero Hernán Canorea, quien ya se encuentra listo y dispuesto. Adelante, Hernán. Bien, mientras nuestro compañero Hernán Canorea se prepara, vamos a continuar llevándoles a ustedes en vivo en directo la salida del presidente Hugo Chávez del Palacio de Miraflores. Hugo Chávez, sin duda alguna, se ha convertido en la principal figura política de la última década en Venezuela y luego de 13 años de gobierno, más que unos niveles de popularidad envidiables por cualquier político en nuestro país. De hecho, más de media docena de encuestadoras le otorgan más del 50% de la intención de voto e inclusive hasta el 70% de la intención de voto rumbo al 7 de octubre, algo que sin duda alguna sienta un precedente a nivel de América Latina, ya que ningún presidente en América Latina ha ganado tantas elecciones de forma consecutiva como el presidente Hugo Chávez Frías. Y también ningún presidente en América Latina acumula los récords que ostenta Hugo Chávez en cuanto a popularidad y aceptación. Recordemos que hace pocas semanas Hugo Chávez llegó a 3 millones de seguidores en Twitter, el presidente con más seguidores en el Internet en todo el mundo. Y esto se pone de manifiesto en este momento en el cual estamos apreciando el recibimiento que le están dando los miles de seguidores que se encuentran acá a las afueras del Palacio de Miraflores que se encuentra completamente abarrotado de personas que sin duda alguna están disfrutando un momento único al tener la oportunidad de ver al presidente Hugo Chávez Frías que ya está rumbo al Consejo Nacional Electoral. Las agencias de noticias han seguido con atención lo que es la comparecencia del presidente Hugo Chávez ante los medios internacionales, nacionales. Y sin duda alguna la foto que ustedes están viendo en sus pantallas va a ser la foto reflejada en los medios internacionales. En este sentido vamos a continuar compartiendo junto a ustedes la emoción, la alegría y sobre todo el entusiasmo patriótico que se apodera de todos los seguidores del presidente Hugo Chávez que no solamente lo están siguiendo ahora, lo han seguido en todos los momentos de nuestra historia reciente. Estuvieron junto a él en lo que fue la campaña por la aprobación de la Constitución, Estuvieron junto a él frente a lo que fue la tragedia de Vargas, estuvieron junto a él acá en el Palacio de Miraflores durante la rebelión popular del 13 de abril.